Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Disfruta México vs. Estados Unidos en vivo, online y en directo. Se enfrentan este viernes 12 de noviembre por la fecha 7 de las eliminatorias con CACAF rumbo a Qatar 2022. Este encuentro se disputará en el TQL Estadion y será transmitido a través de TUDENE. La selección mexicana se encuentra como líder absoluto de la competencia clasificatoria, ya que cuenta con 14 unidades, tres más de su más fiel perseguidor y actual rival Estados Unidos. Sin embargo, el equipo azteca tiene la consigna de conseguir los tres puntos el enrecinto deportivo de Cincinnati, ya que será una forma de que pueda lavarse la cara de la final que perdió contra los norteamericanos en la última edición de la Copa de Oro. Con respecto al equipo mexicano, la escuadra de Gerardo Tata Martino podrá contar con la presencia del atacante Raúl Jiménez, y a ellos se le puede sumar a Funes Mori, dupla que se espera que dé mucho que hablar en este trascendental encuentro. Por otro lado, el técnico de Estados Unidos, Greg Berhalter, no podrá contar con dos de sus grandes figuras, Gio Reyna y Serginio Vest, pero podría alinear en el once inicial a la figura de Chelsea, Christian Pulisic. México versus Estados Unidos se han enfrentado en 74 ocasiones, dejando un saldo favorable para los aztecas de 37 alegrías, 15 igualdades y solamente 22 derrotas. Sin embargo, los americanos no caen ante su clásico rival desde septiembre del 2019. Desde entonces encadenan dos triunfos al hilo, uno por la CONCACAF Nations League y otro por la Copa Oro. ¡Gracias!